Seguimos con el tema, va a ser el tema de la semana porque esto está que arde, ahora sí. La familia, antes de seguirme con las organizaciones, Iram Teram, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por acá. Un tema interesante, ¿no? El que están marcando. Es que en verdad está muy delicado lo que estamos viendo, el cambio climático, como la familia también. Sí, incluso aquí se puede lo que te decía, los valores. El tema de la inteligencia emocional es muy entretenido, muy divertido, pero esta parte de los valores es cierto porque los políticos siempre están haciendo actos, pero el ser humano siempre ha estado exterminando este planeta, ¿no? Entonces tenemos pocos años, yo creo, preocupándonos por esto, pero terminas en valores, ¿no? Yo sí preguntaría cuánto duramos bañándonos, ¿no? Porque tú puedes sacar cuentas a lo mejor las 20 minutos en la regadera y tres baños al día. En fin, yo creo que hay muchos conceptos de valores y eso es, así inicia el tema, porque si manejamos tres principios básicos que tiene el ser humano, que sería la vida, la libertad y el amor, y de ahí basamos los valores, que lo ponemos en la familia, en este caso sería mejor la conducta de ahorro para el consumo del agua, ¿no? Sí, es verdad, pero es verdad, porque sí depende mucho de nosotros dejarle esto a los políticos, yo creo que es una tontería, ¿no? Pero también creo que tengo fe, ¿no? Tenemos unos 40, 50 años preocupándonos por el medio ambiente y creo que vamos evolucionando. Esperemos que tengamos tiempo, si no, pues, pobres generaciones las que vienen. Pero en la familia estamos igual, los cambios han sido muy abruptos y el concepto de matrimonio ha modificado mucho y entre esos tres valores principales yo creo que ahorita tenemos que fijarnos, porque ha cambiado el concepto de matrimonio, es primero el respeto, respeto en la pareja. Con respeto no nada más me refiero a no ofender, a no lastimar con palabras, que antes ahora era permitido, el ordenar era parte muy dada en las familias, por ejemplo, en el caso de mi abuelo era muy fácil, el ordenaba y mi abuela obedecía, eso ha cambiado. Y también el de la escasez de la mente del éxito, ¿no? Que antes se pensaba que nada más el éxito era para el hombre, ahora es importantísimo el respeto a que cualquier ser humano, integrante de esa familia, puede realmente ser más exitoso que tú y no hay que pensar con escasez, hay que pensar con abundancia, ¿no? Cualquier ser humano, tu esposo, tu esposa, porque todavía en esta ciudad, en Hermosillo, es muy común que los problemas sean en parte de egos, ¿no? De que tú, yo voy a tener éxito, tú te quedas en la casa haciendo mi sombra, esa parte que tú vas detrás de mí o detrás de cada gran hombre y una gran mujer, creo que esos conceptos tienen que cambiar y es uno de los valores nuevos que tiene que, el concepto es igualdad, ¿no? Los dos vamos del lado y vamos logrando éxitos propios, hay que pensar en abundancia y se permite, el sistema ahora lo permite. La otra parte es la responsabilidad, es otro de los valores que tenemos que trabajar, que también entraría con el medio ambiente, pero en la familia es importante y en la pareja. Desde las cuestiones ahora, ¿quién cuida a los hijos? ¿Quién va por ellos a la escuela? ¿Quién se hace cargo de las cuentas? Es otra parte importante. Cosas que nos hablan desde la ropa, muchos de los problemas de parejas que tenemos, ¿quién lava la ropa? Incluso una de las soluciones que nada más es elitista, es la contratación de alguien que haga el aseo, ¿no? Y eso elimina muchos problemas, muchas parejas me han dicho, la solución de muchos problemas es que tenemos a alguien que nos haga el aseo. Y es curioso, pero te vuelves elitista, porque nada más sigue siendo un concepto de machismo, porque el que lo hace sigue siendo una mujer de menos recursos. No hay una responsabilidad, pero son cosas que tienen que empezar a hacerse cargo. Y luego está la parte de una responsabilidad más fuerte, que es lo que comentaba en alguna otra ocasión, de la parte de nuestros padres, ¿no? Esta nueva generación estamos fijándonos muchos en nuestros hijos, pero el concepto es de independencia, de libertad, de decir, bueno, y nuestros padres, pues vamos a dejarlos ahí, que los cuide otras personas, porque nosotros queremos vivir una segunda o tercera adolescencia, ¿no? Queremos seguir, 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 seguir viviendo nuestra vida, que está muy bien, ¿no? Pero en el matrimonio siempre hay un problema que pasemos con tu papá o con mi papá. ¿Quién lo va a cuidar? Entonces ese tipo de valores son los que necesitamos ir desarrollando una pareja y equilibrando. Y el último, para que sigan con el tema este interesante. No, por eso te traemos, digo, es que estamos... Y súper difícil, y yo escribí un libro sobre eso, creo que más daño está causando hoy en día, por los mismos cambios que hay en el concepto del ser humano, es confianza e infidelidad, ¿no? La infidelidad está realmente destruyendo las parejas, la confianza, por supuesto, en la pareja, el alcoholismo, todo ese tipo de cosas, pero la infidelidad es un huésped de las relaciones de pareja que realmente está dañando, y no solo el matrimonio. Lo curioso es que daña todo el círculo de la familia, daña los hijos, daña las relaciones con los suegros, está destruyendo y está causando muchos problemas. A mí me decían, ¿cómo acabar con la infidelidad? Pues igual no dice que en el futuro va a haber una pastillita para controlar todas nuestras emociones. Pero mientras... Te propongo algo, ese tema merece una explicación... ¿Esta infidelidad? ...única, es decir, ¿por qué somos infelices? ¿Por qué hay infidelidad? Bueno, lo desarrollas y es igual la semana o algo. Claro, cuando gustan, hablamos. ¿Por qué se da? Y cómo evitarla también, ¿no? Porque exactamente, es corrosiva, es decir, como dije, el impacto es... Sí, es uno de los valores que si quieres y firmas un acuerdo y hay nuevas tendencias, ¿no? De las parejas que a lo mejor ahorita nos parecen antirreligiosas, ¿no? Pero en un futuro a lo mejor sí cambia también todos esos conceptos, ¿no? Nos quedamos con eso pendiente. Claro, con gusto. Irán, muchas gracias. ¿Dónde estás? Te pueden contactar en tu página de Facebook. En la página de Coach Irán Terán, con todo gusto. Coach Irán Terán en Facebook está y él, de verdad, es excelente en temas de familia, ha escrito, escritor y todo lo que nos puede hacer una mejor sociedad. Gracias. Gracias, gracias.